Como tú, que te haga confiar No busques más, estoy en tu mirar Frente a mí, y deja en ti, florecer mi existir Yo te prometo, que no haces sufrir No busques más, estoy en tu mirar Frente a mí, amor no demores Frente a mí, a solas no llores Quiero que, que en mí te enamores No tardes, y ven a mí Y viviré por tu amor Si estás a mi lado, mi mundo es mejor También porque, en realidad, él no es un cantante En estricto sentido es un artista Él se dio a conocer como un boxeador Uno de los más importantes boxeadores del espectáculo De las últimas décadas Pero se da la circunstancia de que Oscar de la Hoya A diferencia de lo que nos ha enseñado el rudo deporte Muchos quienes dicen que el boxeo no es un deporte No tiene cicatrices en la cara Es de hablar fluido, tiene carisma Un mulato simpático De sangre ligera, como diríamos nosotros aquí Lo que marca en sí mismo una contradicción Pero, siendo un hombre telegénico, carismático Como boxeador fue un auténtico campeón Ya en las Olimpíadas Españolas de Barcelona en 1992 Él llegó a ser medallista olímpico de oro De allí saltó al profesional y fue en diversas épocas, categorías Campeón mundial, super pluma, ligero, super ligero Welter y super welter Es decir que fue capaz de ir de una a otra categoría Triunfando porque Oscar de la Hoya es un hombre triunfador Bonita la familia, bonita la mujer Bonito su desempeño, bonita su iniciativa También es así que en la época de ser cantante Fue capaz también de concebir Una disquera autónoma para promocionarse a sí mismo Y manallar la carrera de nuevos talentos Tan prometedora su vida Que fue capaz de definirla en su autobiografía Un libro profesional como un feliz, entre comillas Eso es tácito, sueño americano Porque el muchacho de origen mexicano Que se crió en Estados Unidos Triunfó en varias vidas La vida del boxeador, la vida del cantante La vida del empresario Y seguía siendo envidiablemente joven Seguía siendo envidiablemente agradable En un deporte que está marcado por los fracasos estrepitosos Y por las personalidades violentas Y por las personalidades violentas, poco agradables De personajes como Mike Tyson Evander Holyfield Una cantidad de boxeadores para nada telegénicos Pasa que Oscar de la Hoya Teniendo tanto para triunfar Y siendo esencialmente un winner Un triunfador en la vida También viene, venía, ha venido luchando Antes, silenciosamente Contra sus demonios internos Desde el año 2007 Venían circulando por la web Algunas fotografías suyas Donde lo mostraban De trasvesti En poses sensuales De un homosexual pasivo, femenino De una mujer, pero Y las fotos eran tan perfectas Que costaba dudar De que hubiesen sido forjadas Pero como el Photoshop Los montajes sin maravillas Su oficina de relaciones públicas Y él lo negaba vehementemente Es más, no cualquier periodista Se atrevía a faltarle respeto Diciéndole que si las fotos eran suyas Han pasado los años Y se ha sabido que Oscar de la Hoya Es un cocainómano empedernido Un drogadicto Cuya condición, cuya enfermedad Cuya adicción Ya es inocultable Y entre una y otra residiva La caída en el consumo Proceso de desintoxicación Saliendo de una clínica De desintoxicación Fue capaz De confesarle Al mundo Que sí Que las fotos eran suyas Y que él sí llevaba esa doble vida Y que todo era consecuencia In extremis De su adicción Porque vamos a ponerlo En claro y oscuro El problema no es que Oscar de la Hoya Haya sido o no homosexual Cosa muy probable Improbable y también muy normal El problema es que siendo homosexual Hubiese tenido ese desparpajo Esa poca autoestima Porque aún los homosexuales Suelen tener recato Para dejarse tomar fotografías así Esa estampa De la loca mariposa De la loca brincona De la loca esquinera Suele molestar Incluso a los Que luchan Por la defensa De esa varianza De la iniciativa sexual ¿Por qué Oscar de la Hoya Siendo o no homosexual Se deja tomar esa fotografía? Por cierto se las tomó una mujer No se las tomó un hombre Pues porque Evidentemente En ese momento Atravesaba Uno de sus bacanales De droga Licor Últimamente Cada vez Con mayor intensidad El consumo De drogas No va solo Va aparejado con licor Entonces se emborrachan Y también están consumiendo Y de resulta Las consecuencias Son fatales Funistas Se producen Unas modorras Unos Estados De pérdida De conciencia De pérdida Del control volitivo Fíjense los ojos Lamentablemente Los acercamientos Pero ahí se le ve Que no es la mirada De Oscar de la Hoya Aun siendo su rostro Porque evidentemente Que había perdido Por lo menos en ese momento El control La disposición De sus actos La mujer que le tomó La fotografía Lo estaba acompañando A sus consumiciones Le tomó la foto Y fíjense Cómo son las cosas Ahora cuando Él ha confesado Que sí Que las fotos son suyas Ella lo está Contra demandando Por las veces Que los representantes Suyos Digo Los de la Hoya Representantes artísticos Abogados La amenazaron Le intimidaron Y dice Que ella se siente Vulnerada En sus derechos Que ella sí estaba Revelando una fotografía Auténtica Que ella sí había Vivido esa Intimidad Que ella sí estaba Confesando La verdadera vida De Oscar De la Hoya Pero yo quiero señalar De todo este bochornoso episodio Que lo lamento particularmente Por su familia La de él Y por el conjunto de gente Que lo quiere Que lo admira Que lo respeta Entre ellos yo La valentía La gallardía Que ha tenido Ese muchacho Él apenas tiene 38 años Para confesar Que sí Que él es adicto Es más Que viene rondándole Por la mente La idea de matarse De hace tiempo Es un suicida potencial Y que él Está cruzando Los meandros Del infierno De la drogadicción Más profunda De la que Más cuesta Separarse Levantarse Pasa que Oscar de la Hoya En algún sentido Es un muchacho De la calle Un muchacho De clase media La mentalidad Latina Es muy distinta A la del norteamericano Oscar de la Hoya De alguna manera Se crió Desde los 9 años Para adelante En la calle 9 años En los cuales Lamentablemente Aquí y allá En todas partes Agarran un carlicito Y no lo encaminan Por los buenos Senderos No lo incitan A leer Sino que Sobran los demonios Que le dan a probar La droga El alcohol El cigarrillo Que lo envician Desde temprano Y bueno Que se aprovechen También de ellos Para La Parafilia Y la aventura Escabrosa Pasa que Oscar de la Hoya De ese infierno Aprendió A hacerse fuerte Consumiendo Y peleando Él pudo ser Perfectamente Una persona Quebrada Fracturada Pero tiene Un temple fuerte De que es un hombre fuerte Y lo digo hombre En el pleno sentido De la palabra La mejor prueba Es la autenticidad La sinceridad Que ha tenido Para decirle Al mundo entero De lo que Él está atravesando Porque para eso Hay que ser Más hombre Que los hombres Para confesar Un problemón De esa Intensidad Y una Prisión Del espíritu De la naturaleza Que Oscar de la Hoya Está viviendo Porque Las fotos son Espeluznantes Para uno Imagínense Como se sentirá La hermosa familia Que él ha dispuesto Y más con la confesión Voluntaria suya Que él dice Si La 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 Yo viví eso Él estaba allí Las fotos son mías Dice Oscar de la Hoya Y entonces Le está dando Una lección Y le está lanzando Un reto Que este programa Porque Redimension Se produce Con el propósito De traer una reflexión Una lección útil Para la vida De cada quien Moraleja de este caso Si usted está Atrapado En una adicción Reconózcalo Confiéselo Mientras más rápido Usted empiece a decir Es que Yo no sé vivir Sin beber aguardiente Yo no me controlo Yo no sé vivir Sin jugar Estoy perdiendo Dinero en el juego Ya perdí un carro Ya aposté Las utilidades Y las perdí Solamente Si usted se es sincera Y dice Estoy consumiendo Cocaína O marihuana Me estoy metiendo Piedra Crack Desde tal Año Solamente así Tiene una oportunidad De que alguien lo ayude Hay muchos tipos De ayudas Está La ayuda especializada Médica Que ha demostrado Su eficiencia Si solo si la persona Tiene un temple Excepcional De acero Se somete a las curas Y hace de su cambio De vida Un propósito De nueva vida Hay diversas alternativas Pero yo por mi Impronta Mi experiencia Lo que yo vi De joven En uno de los barrios Más pobres De Maracaibo Donde crecí Entre Nuevo Mundo Y Alto Jalisco Le digo La fe En este caso Hace milagro A distancia De 30 años Me complace Contar Que yo llegué A una iglesia Cristiana Evangélica Bautista En el seno De ese barrio De los más pobres Más marginales Más violentos De Maracaibo Entonces Y confuimos Un montón De muchachos A mi me mataba La depresión Con ideaciones suicidas También Y los otros Venían de atracar De consumir droga De beber Bueno Y tras el mensaje De fe En Cristo Jesús Ninguno de ellos Recayó Ahí están Ya hemos envejecido Son padres Madres Abuelos Algunos de ellos De admirable vida ciudadana Jubilados Y que los salvó La fe En una fuerza Capaz de cambiar Su vida Por eso yo le recomiendo Que si usted tiene Alguien de su entorno Corra a buscar Esa ayuda Ah Que hay mucha probabilidad Que recaiga Claro que sí El que ha bebido Toda la vida entera En cualquier momento Recae Ah pero se vuelve A levantar Como el glotón De cada rato Hace una dieta Y luego engorda Y luego vuelve a rebajar También Y con la droga Pasa lo mismo Pero si no confiesan Y no declaran Y no piden ayuda Sino que mantienen Su dolencia Su debilidad Su infierno Encapillado No va a surgir Nadie capaz De ayudarlo Oscar de la Hoya Para estos días Libra La última Y más trascendente Y más difícil De sus peleas Así como les cuento De los muchachos Que ya hoy en día Son padres Y abuelos Que se criaron conmigo Y que lograron Salir adelante También puedo Contarles De un montón De amigos Compañeros Disípulos Clientes Relacionados Conocidos A quienes la droga Se la ha llevado De las múltiples maneras Con pases Exagerados Que los han llegado Un delirio Intreme Y entonces se mueren Otros han quedado Valdados Tengo un buen amigo Que hoy en día Parece un ancianito De 80 años Le dio un ACV Y es un carricito De 37 38 años Otros se han matado Manejando Otros se han suicidado Otros se han ahogado En la playa Otros se han muerto Supuestamente De una congestión Digestiva Y resulta que Estaban drogados Y borrachos Cuando se sometieron A algunas actividades Porque la droga Te va matando A corto Mediano Y largo plazo De las diferentes maneras Y Oscar de la Hoya Está lanzándole A los adictos Del mundo entero Una lección Es bueno ver Estas fotografías Por más bochornosas Impresionantes Dolorosas que sean Porque Oscar de la Hoya Está lanzando Un reto Para el mundo La importancia De salir A luchar De no darse Por vencido Por más hondo Terrible Que sea El infierno Yo pienso Que este es Un tema Para verlo Con la muchachada Con la familia Porque Oscar de la Hoya Está planteando Un reto Y debemos hablar De ese caso Compartirlo Mi mundo Es mejor No busques más Estoy en tu mirar Frente a ti Y tú serás En mí la luz Lo que más quiero Será siempre tú No busques más Estoy en tu mirar Venga Ven a mí Amor No me amores Ven a mí A solas No llores Quiero que Yo te prometo Que no has de sufrir No busques más No busques más Estoy en tu mirar Venga Ven a mí Amor No demores Venga Ven a mí A solas No llores Quiero que De mí Te enamores No tardes Y ven a mí Y viviré Por tu amor Si estás a mi lado Mi mundo es mejor Oscar de la Hoya El niño lindo Del ring mundial Es que A diferencia Del común De los boxeadores Tiene una imagen De artista Una voz Privilegiada Él tiene su tesitura Acopla Modula bien Es un buen cantante No digamos Es un fenómeno Pero sí Una voz Agradable Y entonces Él constituye Una rareza Dentro del producto Humano Del boxeo Dentro del cual Hay seres desequilibrados Como nuestro recordado Alfredo Del novillo Paiva Como Vicente Paul Rondón Para narrarle Los casos Venezolanos A nivel mundial Mike Tyson O el caso Paradigmático Más doloroso De todos Muhammad Ali Cassius Clay Quien derrotó A todos Pero El Parkinson Lo derrotó A él Bueno Entonces Este joven Oscar de la Hoya Es un fenómeno De rostro agradable De vida Perfectible Hasta Noticias recientes A quien todo Le iba bien Le iba bien En el ring Le fue campeón Olímpico Campeón De cinco Categorías Porque iba variando El peso Y seguía ganando Le iba bien En el micrófono Como cantante Vendiendo los discos Con su propia empresa Ah que si bien Con las mujeres Pero Como suele ocurrir Mientras más alto Se llega Más fácil Está la caída Mientras más profundo La fortaleza Más grande La debilidad Escondida Resulta que Oscar de la Hoya Ha tenido Una doble vida Encubierta De la cual No se podía hablar En el tratamiento Publicitario De mercadotecnia De su imagen De un triunfador Y es que ha sido Desde los nueve años Un consumidor regular De drogas Vamos a estar claros No sé Si las veces Que peleó Pudo estar Bajo efecto De las drogas Pero Yo siempre He sospechado Que para tener Una resistencia De hierro Como la que tienen Esos boxeadores Descomunal Sobre el ring 15 round 12 round Una carnicería salvaje Algo más Que la simple Fuerza de ánimo Estaba De todas maneras La verdadera Debilidad suya La que le llevó A perder El control volitivo De sus actos Porque como es que Oscar de la Hoya Se dejó tomar Las fotografías Que ahora Escarnecen Su imagen pública Y le han planteado Un gravísimo Problema Íntimo Por cierto La esposa La compañera Suya sentimental Ha dicho Que no lo va a abandonar Porque Esa es una travesura De un hombre Que pudo o no Ser homosexual Que pudo o no Ser transvesti Pudo o no Tener Esa Afición A disfrazarse De mujer No El problema Era que se Sometiera A tomarse La foto Y que arriesgara Tanto De su felicidad De su vida Y que permitiese Que estuviesen En el aire Esa foto Mientras vivió En los últimos Cuatro años Un gran debate Público Porque los abogados Suyos Y los representantes Artísticos Incluso Amenazaban Perseguían A la señora Que portaba Esta foto Esa foto Era una compañera Suya de Farra Alguien Que Quien bebió Y se endrogó Con él Y aprovechó La pérdida Del control De sus actos Porque Oscar De La Hoya Ahora ha confesado Que la droga Regía Su vida Secreta Que Tenía Ha tenido Ideaciones Suicidas Que todo el tiempo Ha estado Al borde De matarse Yo no descarto Que lamentablemente Incluso lo haga Pienso que además De la ayuda Familiar Especializada De médicos Le hace falta Una ayuda Ulterior Superior Divina Apoyo de fe Y que bueno fuera Que los pastores De alma Salieran corriendo De alguna manera Vulnerar Su anillo de seguridad